de llamar al partido que venció a ETA desde el Gobierno, de llamar golpista al partido que contribuyó a consolidar la democracia en nuestro país. España es mucho mejor que el Partido Popular y que vos y por eso les vamos a ganar el próximo 23 de julio. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez, de llamarnos filotarras al ser el partido que acabó con la ETA cuando estábamos en el poder. Es increíble que pueda llegar a decir esta serie de cosas. El partido, amigos, Pedro Sánchez es el partido que salvó a la ETA de ser derrotada. El partido que gracias a que controlaba el Tribunal Constitucional, pues al brazo político de ETA lo legalizó. Después de una sentencia del Tribunal Supremo que decía que era el brazo político de ETA. Y luego encima el partido que pasta con los setarras para llegar al gobierno y encima le condiciona su política de gobierno. Y además es el partido que ha ido sacando y llevando a todos los setarras a las vascongadas y están saliendo en uno a en uno. Habla Pedro Sánchez de estas elecciones que esto es un auténtico plebiscito. ¿Por qué es un plebiscito de Sánchez? Sánchez ha sido capaz de ir a los medios de comunicación a echarle la bronca. A decir que hay una campaña de los medios de comunicación de la derecha. Cuando en la democracia no ha habido ningún presidente del gobierno que haya controlado los medios de comunicación como lo ha hecho Pedro Sánchez. Ha controlado todo, absolutamente todo, dándoles dinero a todos de derechas, de izquierdas. Ha intentado controlar las redes sociales. Ha intentado hacer un ministerio de la verdad. Y ahora Sánchez dice que los medios de centro-derecha que es que dicen bulos sobre él. Bueno, ya está bien lo de bulos Sánchez, ¿no? Porque es que si alguien dice bulos, eres tú. El hombre de los bulos, de las mentiras. Porque esta campaña, y el próximo lunes lo veremos, veremos un debate donde Sánchez va a hacer lo siguiente. Le voy a explicar la estrategia a Sánchez. Va a insultar a Feijóo y va a decir continuamente mentiras. Y aparte va a decir a Feijóo que va a pactar contra la ultra-derecha. Esas son sus tres líneas de debate. No va a hacer nada más. Porque este es el hombre del no es no y del sí es sí. No es nada más que Sánchez. Eso sí, es una persona sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa. Hasta el punto, amigos, que está llevando al país a una división social de difícil retorno. A una división social que se puede comparar a otras épocas de antaño que nos llevaron a conflictos sociales. Hoy tenemos que hablar también, amigos, de nuestro querido Tezanos. Tezanos, atención, un tipo que utiliza el dinero de todos para, sobre todo, apoyar a su sanchidad. Para, sobre todo, apoyarle con esas encuestas que no es que estén cocinadas, sino lo siguiente. Lo iremos viendo a lo largo del programa. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la encuesta de Tezanos y le quitan la cocina que ha metido, tanto el Partido Popular como Vos hubieran sacado 174 escaños. Porque, atención, le ha quitado a las derechas 19 escaños y a la izquierda le ha sumado 24 escaños. Casi a punto de ganar las elecciones. Ninguna otra encuesta la ha hecho. Pero siempre lo decimos. Atención, que esto de Tezanos y estas encuestas, que es para condicionar la opinión pública y para apoyar a Sánchez, tienen un doble sentido. Es el manual del pucherazo. Punto número uno, controlar el CIS, para que la opinión pública, cuando se produzca el pucherazo, dijeran ya salían las encuestas de Tezanos. Y ojo, que en el 2019 Tezanos acertó las encuestas. Son las únicas veces que Tezanos ha acertado las encuestas, en las de 2019. Y en otros lados, pues no ha acertado porque a lo mejor no le han salido bien determinadas cosas. Tenemos que hablar de una señora que se llama Yolanda, y da apellido Díaz. Atención lo que propone esta mujer. Quiere la censura total. Quiere que a los periodistas se le controle. Que aquel periodista que diga o desinforme, directamente se le saque de la carrera. Se le sancione. Directamente está atacando al artículo 20 de la Constitución. Porque quiere hacer un comité con unos comisarios para que digan lo que es verdad o es mentira. Señora mía, para eso ya están los tribunales. Y para eso está el derecho al honor, o el derecho a la intimidad, o cuando se ponen denuncias o carellas, por injurias o calumnias. ¿Quién eres usted para crear tribunales paralelos, tribunales del pueblo, para condicionar a los medios de comunicación y los periodistas? Es que esta gente, amigos, la verdad cuando decimos que nunca nos pondremos de rodillas ante el marxismo, lo decimos con todas las palabras. Porque es que ahora mismo tenemos un partido marxista, que es SUMAR, que es una coalición de partidos. Pero es que el Partido Socialista ha pasado de ser una sociedad de democracia a otro partido marxista. Con un tipo muy peligroso en el poder. Con un tipo, amigos, que tenemos que preguntar a toda la gente del Partido Socialista. ¿Quieren que una persona tan peligrosa de nuevo gobierne España durante estos cinco años? Pues esperemos que no. Porque las encuestas, aunque se van ajustando, dan todavía mayoría absoluta al centro-derecha. Y hoy tenemos un auténtico programón, como todos los días. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará José Antonio Vera, junto a David Felipe Arrán. Y también estará la señorita Santa Loaya, junto a Alex Navajas, que nos va a hablar de esas encuestas del señor Pezanos. Y nuestro querido amigo Luis Magán, que también estará en este programón con nosotros. Y recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, el ATDT de Galicia, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, Murcia, Guadalajara, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden descargar en el móvil, las tablets, en los televisores inteligentes. Si no es el televisor inteligente, pues lo pueden descargar a través de un Fight TV Steve, compatible con Amazon, Xiaomi o Google. Y también nos pueden ver a través de Roku. Y en redes sociales, pues Twitter, Facebook y YouTube. Y un fuerte abrazo a todos los compañeros de YouTube que nos están viendo. Y a nuestra querida Mari Carmen. Y también, amigos, nos pueden seguir a través de TikTok. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque lo decíamos, lo decíamos abiertamente, amigos, al principio del programa. Los mismos datos que ha cocinado el señor Pezanos, sin cocina, darían prácticamente a la mayoría absoluta, al Partido Popular y a vos. Y es que cuando vemos unas elecciones, que no son unas elecciones paranormales, donde son un auténtico presbiscito, donde el señor Sánchez, pues directamente lo que nos habla, de que su partido no es el partido de la corrupción, cuando es un partido más corrupto de Europa según las condenas. Tiene la condena, por ejemplo, de los seres, la condena por financiación ilegal, condenas de todo tipo y variado. Pero luego lo hemos visto. Dice que es el partido que ha acabado con la ETA. Cuando es el partido que salvó a la ETA, cuando la ETA estaba prácticamente muerta. Luego, es un tipo que ha llegado a colonizar todas las instituciones. Todas las instituciones que estaban de soporte para controlar al gobierno, ha llegado a colonizarlos directamente. Y hoy, a pesar de todo eso, hemos visto que su autoritarismo democrático, pues es cada día mayor. Si a eso le juntamos, amigos, la autorización, por ejemplo, del Falcon, de las residencias oficiales, el gasto en representación, los negocios de su mujer utilizando los viajes del presidente del gobierno. En definitiva, amigos, hemos visto un presidente del gobierno que es un auténtico escándalo en sí. Pero, sin embargo, el señor Sánchez, que es un escándalo en sí, es capaz de decirnos cosas variopintas. Hoy, hemos visto, por ejemplo, como la señora Barceló decía que Pedro Sánchez había sido prácticamente maltratado en medio de comunicación, que generalmente decían mentiras sobre él. Yo creo que lo de la señora Barceló ya es el colmo. O sea, que se tome a un tipo de tranquilizante que esté tranquilita, que siga haciendo su basura mañanera y que, lógicamente, siga engañando a todos los incautos que escuchan esa radio. Esa radio, amigos, que hoy, pues hay un cara a cara entre el supuesto tipo que le entregó el dinero al juez Garzón para que diera esa sentencia sobre el señor Polanco y el señor Cebrián de esa forma, hay un cara a cara entre él y el señor Liaño. Porque luego hablaremos de ese presunto soborno al señor Garzón de 300 millones de pesetas para que el señor Polanco y el señor Cebrián se salieran de rositas a la calle. Y eso hubiera cambiado muchísimo la historia de España. Porque si estos dos señores hubieran ido a la cárcel, como tendría que haber sido directamente el grupo Prisa o Soje Cable, no existiría. Y hoy no tendríamos a un Ángeles Barceló, pues, metiendo ponzoña a la opinión pública, engañando a la opinión pública y defendiendo principios marxistas y principios totalitarios como los que defiende el señor Sánchez y sus socios de gobierno y también sus socios externos. Porque la información no vale todo, señora Barceló. No puede insultar a quien intenta hacerle una entrevista como intentó Ana Rosa Quintana y el señor Alcina. Decir que el señor Alcina y Ana Rosa Quintana han maltratado al señor Sánchez por, sobre todo, repreguntarle. Oiga, es que Pedro Sánchez les estaba insultando la cara, diciendo que él no dice mentiras. Si usted es tan borrega de asimilar que lo que ha dicho Sánchez son cambios de opinión, pues ese es su problema. Pero creo que usted es suficientemente inteligente para saber que Sánchez no es que cambia de opinión, sino que estaba mintiendo. Pero, aún así, sigue haciendo un periodismo tóxico, dañino y, sobre todo, engañando a un público que yo creo que se merece, por lo menos, un periodismo digno y de verdad. Y luego, esto, encima, tenemos que ir acompañados que quieren hacer el Ministerio de la Verdad. Claro, en todo Estado totalitario no puede haber medios libres. Y ya Sánchez intentó hacer un medio, un Ministerio de la Verdad, y ahora la señora Susana Díez quiere hacer otro Ministerio de la Verdad. Porque el comunismo y la libertad, pues generalmente, no es compatible. Cuando un comunista habla de democracia, ríanse ustedes. Cuando un comunista habla de derechos y que ellos defienden la libertad, ríanse ustedes. O ríanse, o pónganse a temblar. Y esta es la realidad que estamos viviendo, amigos. Que es que, por ejemplo, vemos como el señor Abascal, por decir, por equivocarse, porque se equivocó, metió la pata, hay que reconocerlo, por decir, que la señora que fue asesinada en Tirso y Molina había sido un magrebí y ahora ha sido un español, ahora la Fiscalía va por un presunto delito de odio. Oiga, pero es que esto ya es el colmo. Decir que ha sido una persona de una nacionalidad o otra, ¿odió de qué? Es que es la doble vara de medir. Para unos pueden decir lo que dé la gana, pueden decir mil mentiras y no pasar nada, dicen que luego cambian de opinión, los otros se confunden, rectifican, porque eso sí que es rectificar y cambiar de opinión cuando tienes una información. No, y eso es un delito de odio. Fíjense en la diferencia, amigos. Y sobre todo esa Fiscalía que está en manos del Gobierno y que tendría que, de una vez por todas, salir de manos del Gobierno, pero de cualquier Gobierno. Tendría que ser una Fiscalía independiente directamente. Y hoy, amigos, hablaremos, cómo no, de ese pacto entre Sánchez y Puigdemont, que ya es el colmo de los colmos. ¿Se acuerdan la promesa de Sánchez? ¿Se acuerdan? Voy a traer a Puigdemont, lo voy a meter a la cárcel. ¿Se acuerdan? Pues la promesa, detrás de la promesa había un pacto. Y ese pacto es que estaban negociando para que viniera Puigdemont y darle un indulto. Y como siempre les digo, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que en cualquier país serio Tezanos estaría en la cárcel por un delito continuado de malversación. Dice, el grado de manipulación de las encuestas del CIS ha alcanzado en vísperas de las elecciones generales su máxima expresión. La cocina del militante socialista ha obrado el milagro de dejar al bloque de la izquierda a un paso de la mayoría absoluta, cómodamente garantizada con el apoyo de independentistas y proyectarras de Bidlu. Para ello, Tezanos ha tenido que retorcer hasta el infinito los datos en bruto de su propia encuesta. El voto directo y el trasvase de los mismos que sitúan a la suma de PP, 143 y Vox, 31 con 174 escaños para menguarlos después en los fuegones de formas ocenas y descaradas y dejarlos en 155 escaños. Pues ahí tenemos, señores, en cualquier país serio el señor Tezanos tendría que estar a cárcel. Porque es un delito presuntamente de malversación de fondos públicos. Utilizar un organismo de todos para apoyar, para sobre todo matizar y cambiar la opinión pública como hace el señor Tezanos. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Donales, el señor Tezanos ha vuelto a hacer una de las suyas, ya es reiterada. La verdad que muchas veces nos da risa la encuesta del señor Tezanos. El problema es que las hace con el dinero de todos. Y esto podría ser un presunto delito de malversación de fondos públicos. Bueno, ya lo dijo el otro día el señor Núñez Seijo y yo creo que tiene toda la razón. Es decir, si efectivamente se estaba utilizando el dinero de todos en una institución pública que era una institución que tenía prestigio, que lamentablemente la ha dejado a la altura del Betún. O sea, fíjate, a mí hay un primer dato que me llama la atención. Nunca nadie sabía quién era el director del CIS. El CIS era el CIS, pero nadie decía el CIS de Pepito, el CIS de Fulanito, etc. Oye, desde hace cuatro años todo el mundo conoce al CIS por su nombre y apellido. Es el CIS de Tezanos. Eso en una empresa demoscópica es de una tremenda peligrosidad. Porque evidentemente lo que se está poniendo, donde se está poniendo el acento es en decir que el CIS es de Tezanos y aquel a quien Tezanos obedece. A mí eso me parece tremendamente preocupante. Y luego, como decías tú y como, insisto, decía el señor Núñez Seijo y en su momento también lo dijo Vox, que llegó incluso a llevarlo a los tribunales. O sea, vamos a ver, es que estamos hablando del dinero de todos. O sea, es que no es ninguna broma. Entonces, quiero decir, que haya, seguro que en el CIS hay un grandísimo grupo de profesionales, pero que están viendo totalmente mermada su credibilidad, no por su trabajo, sino por el trabajo de los de las cocinas, los que están más arriba, que se inventan las estadísticas. Esta mañana, precisamente, creo que en el diario El País ponían la comparativa de los últimos cinco años del CIS sobre todas las elecciones que ha habido, las Andalucía, las ahora las autonómicas, tal. Bueno, y es que los errores del CIS es que eran garrafales. Es que cualquier empresa privada de demoscopia tenía menos ratio de error que el CIS. Entonces, claro, uno evidentemente se acaba planteando, bueno, entonces, ¿para qué sirve el CIS? Entonces, evidentemente, si es simplemente una cosa que está al servicio del dirigente, pues oye, pues mejor nos lo ahorramos, no tiene ningún sentido, ¿no? Básicamente nos ahorramos. Quiero leerle, pues, cómo ha manipulado el CIS. Dice la siguiente noticia, dice, las encuestas del CIS, si la cocina de Tezanos deja al PSOE y sumar a más de 30 escaños de la mayoría. A ver si nos pone en la pantalla, pues, miren, para que ustedes lo vean, Tezano le daba al Partido Popular entre 122 y 140. Si quitamos la cocina de Tezanos, se quedaría en 143. Si al Partido Socialista le daba entre 115 y 135, quitando la cocina de Tezanos se quedaría en 110. A sumar le da entre 43 y 50. Sin cocina, sin perejil, sin sal y sin pimienta de Tezanos, pues, se queda en 35. Y al Partido de Abascal le daba entre 21 y 29. Y sin cocina le dejaríamos en 31. Claro, señor Navajas, cuando vemos directamente que, más o menos, le salen los mismos datos que a otras encuestas, con una pequeña variación, arriba o abajo, pero él coge directamente los cocina, digamos, los manipula, para presentarnos un bulo de encuestas. Pero lo curioso es que luego está Sánchez con los bulos y los no bulos. Si es que yo no he conocido en el mundo un gobierno que lance tantos bulos y mentiras, más bien se conoce por sus mentiras y sus bulos que por decir alguna verdad. No, y el otro día, fíjate que también, cuando una de las entrevistas que le hicieron, él decía, ¿mentir yo? O sea, es que este hombre dice, bueno, es que tiene la cara de hormigón armado. O sea, él se sorprendía de que alguien pusiera en solfa su credibilidad y su honestidad. Y él decía, no, no, yo no he mentido, yo cambio de opinión. Bueno, en fin. O sea, quiero decir, es de un retorcido, es… Yo creo que es lo peor que tenemos. Entonces, yo lo que también me he planteado estos días, digo, vamos a ver, si una persona, en este caso el presidente del gobierno, es capaz de retorcer el CIS sin importarle lo más mínimo si cuesta uno, diez o cien. Él lo retuerce porque le conviene, o eso cree él, que no será capaz de haber hecho con cualquier otra institución del Estado. O sea, no sé, sí, seguramente el CIS nunca haya sido absolutamente imparcial, ni tampoco Radio Televisión Española, pero, hombre, ha habido épocas mejores y peores. A mí me parece que no cabe duda de que el CIS ahora mismo está en el peor momento de su historia, desde luego desde la instalación de la democracia. O sea, es que no puede haber caído más abajo en el descrédito. Y es lo que decía antes, a mí me da rabia, primero, porque es el dinero de todos. En segundo lugar, por los profesionales que están ahí, que sí son buenos empleados, pero que sencillamente, claro, si ellos hacen una recogida de datos, los vuelcan en las tablas, los pasan arriba y luego, no, aquí pone cuatro, pues ponle siete, y aquí pone siete, pues ponle tres. Evidentemente, o sea, estás pagando a una serie de personas para que hagan su trabajo profesionalmente, para que luego, después, se lo manipulen como quieran. Y eso, efectivamente, lo estamos pagando todos. Pues, Donales Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Y, amigos, es evidente, o sea, esto no dice fijo. Lo primero que voy a hacer es sacar a Tezanos del CIS. No, sácalo y pones una querella, por presunta malversación de fondos, para que cuando llegue otra vez otro Tezanos al CIS no haga de lo mismo. Porque, claro, si el Echar se sale de Rosita, pues hasta que llegue otra vez un Sánchez al poder, va a pasar lo mismo. Vamos a continuar y, antes de continuar, permítanme presentar a nuestro querido compañero, Don David Felipe Arrán. Buenas noches, Don David. Buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí contigo y los tres espectadores. Don David Felipe, vamos a empezar a hablar de lo que ha pasado con Puigdemont. Atención, que Puigdemont asegura que personas del PSOE le ofrecieron el indulto si se entregaba. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ha rebut visitants en persona. Visitants. Sí. Més d'una vegada. ¿Quin tipus de visitants? Persones, diguem-ne, persones del PSOE. Del PSOE. Sí, persones del PSOE. Aquí. A la Casa de l'Arbólica, no, al Parlament Europeu. I no una vegada. Ells sempre, abans dels indults, durant els indults i després dels indults, la seva proposta sempre és la mateixa. Que jo els he dit la resposta que dic en privat i que dic en públic. No és la meva situació la que reclarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices. Que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu bé. No busco això. I esto, Sánchez, és otro bulo. Perquè de lo que està diciendo este tip, que di un golpe de Estado, lo que està diciendo que tu mandes gente a Europa para que se entregara. Sí, però no para meterle la cárcel, sino para darle un indulto. ¿Y sabes por qué me lo creo que le ibas a dar un indulto? Porque és que indultastes a tots els demàns. ¿Y sabes por qué me creo a este hombre? Porque cogiste y acabaste con el delito de sedició. Que és que a lo mejor ni le condenaban. Y el de malversación quedó en nada. Claro, el de malversación, ahí se... Tenemos al señor Tezano que también se puede meter por malversación. Pero és que esto ja és el colmo de los colmos, amigos. És que quan se dice, hi ha alta traició, Hombre, és evidente, és evidente que hi ha alta traició. Perquè el señor Puigdemont és un delincuente que tendria que haverse juzgado segons nostres leis. Però Sánchez, lo único que le ofrecía era que viniera aquí para hacerse una foto e indultarle. Esto és increïble, señor Felipe. Hay una cosa importante, que, primero, que no es la primera vez que lo dice. O sea, él insiste, y es que el paso siguiente de Puigdemont, aunque han salido desde las filas socialistas, ha salido la ministra de Transporte diciendo que no es verdad, el paso siguiente es decir quién es el hombre X que manda Pedro Sánchez a parlamentar con Puigdemont en la Eurocámara. De hecho, estaría en la línea, porque él pide una lógica, Jesús, de ese indulto del 1O, del 1 de octubre, que ese indulto se cumpla también con él, puesto que sus compañeros, evidentemente, han sufrido una suerte distinta a la que él ha sufrido. Por lo tanto, yo sí que animaría a Puigdemont, ya que no se puede tirar la piedra y esconder la mano, a que nos diga quién es el agente o los agentes que él dice que tienen nombre y apellido, yo le anima a que lo diga, a parlamentar con él y que nos diga dónde se han reunido y, sobre todo, qué han negociado. Porque, claro, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber en el problema que hay tan grande en Cataluña. ¿Esto no se acuerda usted cuando el señor Zapatero propunía el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y estaba negociando sus secuaces con la ETA? Es que es típico del PSOE, negociar a espaldas del pueblo con delincuentes. Hay un tema muy interesante aquí que es, muchas veces a la opinión pública se le escatima. Una cosa es la puesta en escena de los pactos de Estado que vemos con lucita aquí, grafos, que se hacen con ruedas de prensa, que se hacen en el Congreso de los Diputados y otra cosa, igual que le pasa a Tezano, son la cocina que hay detrás. Y muchas veces, por eso hace falta el buen periodismo, a la ciudadanía se les escatima esa información. Porque no saben el rumbo del Estado, por dónde va, sencillamente porque no se le da la información. No se sabe, es igual que, por ejemplo, cuando se accedió por parte de todos los ministros y algunos más a esos secretos de Estado de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que es información extraordinariamente comprometida, cuando sus señorías y los diputados también accedían a esos papeles, todo eso, ¿dónde va a parar? Es decir, toda esa información absolutamente esencial para el buen funcionamiento de un país, nadie sabe dónde va a parar. Aunque digan, pueden entrar sus señorías a ver los secretos de Estado, pero no hacer fotografías. Sí, pero lo bueno, David, aquí es, ya lo dijo Tegui, la verdad que cuando hablan estos, y dicen las cosas, generalmente dicen la verdad sobre lo que hace el Partido Socialista. Y generalmente, amigos, el Partido Socialista, pues, tiene las manías de negociar con aquellos que vulneran la ley y la Constitución. Miren lo que ha dicho el Partido Popular, le acusa a Sánchez de un pacto oculto con Puigdemont y esta era la manera de traerla a España, es decir, esta, la del indulto, véanlo. La resolución que dictó ayer la justicia europea en relación a Puigdemont fue una buena noticia para España, pero una mala noticia para Pedro Sánchez. Una mala noticia porque Puigdemont ha desvelado el pacto oculto que tiene con Pedro Sánchez, el ofrecimiento que le ha hecho Pedro Sánchez de ofrecerle indultos a cambio de pasar unos días en la cárcel. ¿Es esta la manera que tenía Pedro Sánchez de traer a Puigdemont a España? No es a eso a lo que se comprometió con los españoles. Pedro Sánchez mantiene desde ayer silencio, todavía no se ha pronunciado, pero quien sí se ha pronunciado es Puigdemont y ha desvelado el pacto oculto que tiene con Pedro Sánchez, que es también el programa oculto con el que Pedro Sánchez quiere mantenerse en la Moncloa a partir del 23 de julio. Quiere reeditar un nuevo gobierno Frankenstein para el cual está dispuesto a indultar también a Puigdemont. Pues ahí lo tienen, el pacto oculto que tenía con Puigdemont y el pacto oculto, bueno, ya la verdad que no es oculto, porque si Sánchez quiere reeditar el gobierno Frankenstein, no es oculto. Y quien se vea sorprendido si Sánchez llegara de nuevo al poder, pues hombre, la verdad que tendría que pensárselo mucho, ¿no? en el sentido de que le faltaría algún hervor. Sánchez va a gobernar con comunistas, con golpistas, con filotarras, con toda la basura política, porque es la única forma que puede gobernar. Pero ahí está el pacto oculto de Sánchez y Puigdemont. Pero sin embargo, ha habido una ministra de transporte que monta una película, porque estos socialistas, es típico en ellos, o sea, montar una película de que no, que esto no es así, que al final la culpa es del PP. Este ha sido muy gracioso porque las declaraciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es Raquel Sánchez, un poco, vamos a decir, para, como la tinta del calamar, ennegrecer toda la situación aún más, dice, ha dicho, quiero desmentir rotundamente las afirmaciones de Puigdemont y esto entra dentro, dice, de una estrategia que tiene Puigdemont en connivencia con el Partido Popular. Es una estrategia concreta, es decir, que ahora resulta que las reuniones las está teniendo Puigdemont con el Partido Popular, según la ministra. Parece una novela de espionaje esto. Es un insulto a la inteligencia. Claro, o sea, sale Puigdemont diciendo, me vinieron gente del Partido Socialista para negociar, volver, y que volviera y me iban a dar un indulto y ahora dice que es lo contrario. Pero lo más importante, Jesús, es que, ¿de dónde sale este mensaje de la ministra? Hombre, de boca de la ministra puede ser, pero ese mensaje viene elaborado de Moncloa. Quiero decir que eso es lo más grave, ¿no? Eso es lo más grave. Es curioso, cuando ellos quieren plantear un ministerio de la verdad, donde quieren ir contra todos aquellos, no es que se inventan bulos, sino que hacen una crítica libre y constructiva a todas las pechorías que hacen. Una de las cosas que utilizan es meter verificadores de la verdad, es decir que los demás dicen bulos, o sea, ellos no justifican sus mentiras si son bulos, directamente juegan al ataque. Te dicen que si tú eres de ultraderecha, que si tú lanzas bulos, que si tú desinformas, que hay que acabar con ese tipo de periodismo, cuando es que lo de ellos es ya vomitivo en todo sentido de la palabra. Hay una cosa muy preocupante, lo hemos hablado a veces, que es quién es quién para censurar a un compañero, quién es un gobierno para elegir a unos cuantos periodistas para que estos a su vez sean como un sumo Sanedrín, Jesús, que decidan lo que es verdad y no según sus criterios. Según los criterios de quién, de un igual, porque claro, la agencia de verificación no es neutral si tú la estás montando con tu ejecutivo, con dinero público y con una serie de subvenciones como está pasando. Entonces, lo más gracioso es que nunca en la historia de la humanidad de este país se habían creado estas especies de burós o de despachos donde con un señalamiento se decide quién es el bueno y quién es el malo, quién hace unas buenas praxis periodísticas y quién debería irse a su casa. ¿Sabe que usted quien se ha unido a ese club? A ver. Pues directamente Doña Ángeles Barceló. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en Telecinco y todos los días estaba deseando dar una mala noticia sobre el Prestige y a ver si caía alguien en la guerra dirá para echar la culpa a Aznar? Pues esta, esta que ahora trabaja en ese grupo, el grupo Prisa, el grupo Prisa que todos se acordarán por dar esas informaciones tan veraces y tan independientes del señor Ferreras en el 11M que dijo que había tres terroristas que estaban llenos de calzoncillos y llenos de bombas. Bueno, todavía estamos esperando de dónde había esa cosa fuente. Después viene lo que dice Ángeles Barceló de Ana Rosa Quintana, ojo, y del señor Alsina, por intentar hacerle una entrevista a este muchacho, al muchacho de la Moncloa. Aquellos platos de televisión y aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras, con cierta inquina y en algunos casos faltando a la verdad. Durante toda la legislatura Pedro Sánchez ha dejado que dijeran, aunque lo que dijeran no se correspondiera exactamente con la realidad. Eran los ministros y portavoces del partido los encargados de intentar desmentir en territorio comanche aquello que se decía. Pero ahora es el jefe el que se pone al frente, el único que tiene verdadera autoridad para desmentir y plantear su punto de vista sobre las cosas y cuidado, que le está saliendo bien. Quizás esté arrepintiendo de no haberlo hecho antes y haber dejado que ciertos argumentos, que ciertas teorías, que al final son las que han acabado por conformar eso que llaman sanchismo, camparan a sus anchas. Y le está haciendo frente Pedro Sánchez aunque el precio que tenga que pagar es el de no someterse a entrevistas al uso, sino auténticos debates donde curiosamente su oponente no es un político, no es un rival electoral, sino que es un periodista. La verdad que hay que tener poca vergüenza. Poca vergüenza para... Porque dice que Sánchez ha tenido que ir a estos platós, a estos estudios de radio para desmentir las mentiras. No, no. Sánchez ha tenido que ir a esos platós para seguir mintiendo. Doña Ángeles. Para seguir mintiendo. Porque decir que ha cambiado de opinión respecto a Bildu, a Podemos, a los golpistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es seguir mintiendo. O sea, no es que haya puesto blanco sobre negro. No. Lo que ha pretendido es insultar y ha insultado a los periodistas con esas respuestas de chulo, de bolera y luego insultar a todos los oyentes. Y claro, que venga usted que sabe perfectamente, es que sabe perfectamente, o es una persona tan sectaria que no piensa, sabe perfectamente que ha mentido a todos. Y venga a hacer ese editorial con esa falta de criterio como profesional, con ese insulto a sus oyentes. Yo creo que ya está bien. O sea, el sectarismo tiene un límite. Los pensamientos de cada uno, pues hombre, influyen en la información. Pero transformar la realidad como hacen ustedes, ya es un poco de sobrados, ¿no? Importantísimo una cosa que yo creo que Ángels aquí, vamos a decir, compañera, quizá ha patinado. que es lo siguiente. Le reprocha al SINA que el oponente del presidente del gobierno no sea un político sino un periodista en el ejercicio de su profesión. Y tiene que saber, y esto es de primero de periodismo, que los periodistas precisamente lo que ejercen es el contrapoder, es vascular, fiscalizar, es controlar que las mentiras permanentes de nuestra clase política no se hagan inmensas. En ese sentido, claro que un periodista ante un presidente del gobierno o cualquier político que se precie tiene que ejercer el contrapoder y tiene que ejercer a través de las preguntas incómodas una especie de levantamiento de acta de todas las mentiras y todas las promesas incumplidas. Por lo tanto, una entrevista no es un masaje. Es decir, una entrevista no es un paseo por las nubes. Una entrevista no es una balsa de aceite. Una entrevista a un político tiene que incomodar al político. Tú fíjate, desde el caso Watergate y los maravillosos Woodward y Bernstein al propio Nixon, ¿cómo lo pusieron contra las cuerdas? Claro que un periodista que pilla en flagrante mentira a un presidente del gobierno puede sacar sus mentiras delante de toda España. No es que puede. Es que debe. Es que debe hacerlo. Lo que no se debe hacer es lo que hace ella, es tapar sus mentiras con más mentiras. O el masaje chino. Sí, bueno, claro. No se puede hacer eso en ese sentido. Y claro, cuando un presidente... ¿Y cuál es el masaje chino? Pues un masaje que esté el entrevistado muy feliz. Pero lo importante es no será buen periodista aquel que le haga sentir comodísimamente al político de Turro y mucho menos a un presidente del gobierno. Las preguntas incómodas sirven y hacen, fíjate Jesús, un servicio a la democracia. Un servicio informativo y sobre todo si no estás vinculado a los medios del gobierno. Es que habría que ver a Ángel de Barceló haciéndole una entrevista a Abascal o a Fijó. O sea, es que directamente iría la yugular de ellos. ¿Lo criticaríamos? No, es su forma de entrevistar. Para eso están ellos para responder. Pero vamos, que critiquen a unos compañeros porque intenten decirle a señor Sánchez que deje de decir mentiras al pueblo y que deje de insultar al pueblo porque es un insulto constante lo que sale por su boca. Pues yo creo que ya pasa de castaño. Y luego una máxima muy importante que es la de esa máxima de perro no come perro. Es decir, vamos a ver, estamos en el mismo barco. ¿En qué consiste? Informar a la ciudadanía, ofrecer los mejores reportajes, las mejores entrevistas, ir a las fuentes principales para que el espectador elija. Entonces, de pronto, a lo mejor un periodista que está en la cadena SER puede acabar dentro de dos años en Onda Cero. y no por ello tendría que cambiar su, vamos a decir, imparcialidad, su necesidad de recordar esa información que la opinión pública la ha perdido de vista porque también, y tú lo haces muy bien, la documentación, echar mano de hechos históricos, de todo lo que ha ocurrido, del histórico y de la hemeroteca. Esa es función del periodista. Claro que le ha dicho Carlos Alsina, señor presidente, usted ha hecho esto, usted ha hecho esto, usted ha hecho esto porque son hechos. Por lo tanto, Alsina, ¿sabes lo que le ha contestado Ángel Barceló? Rápidamente le ha dicho Ángels, me gustaría celebrar contigo un debate sobre qué es el oficio del periodismo. ¿Qué es esto del periodismo? Pues sí. Guante que debería recoger ella. Claro, el oficio del periodismo no tiene nada que ver con el de sicario, Ángeles. Es totalmente diferente. Vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia. Washington no quiere a Sánchez ni a von der Leyen para liderar la OTAN, según The Times. La tarea de encontrar al sustituto de Stoltenberger ha resuelto ser un fracaso por lo que el noruego prologará su mandato un año más. Dice que la posible candidatura del presidente del gobierno Pedro Sánchez para liderar la OTAN causó gran revuelo, sobre todo, tras anunciar el adelanto electoral para el 23 de julio. Aún así, Sánchez, y como publicó en su momento el debate, no ofrece mucha confianza a Estados Unidos y por ello, sus posibilidades de llegar a ser secretario general de la OTAN serían muy bajas o incluso es nulas. Ante la incapacidad de encontrar un sustituto para el noruego que satisfaga a todos los países miembros de la alianza, el problema se ha atajado finalmente prorrogando un año más el mandato del economista del noruego. Muchos han sido los nombres que se han barajado y el de la presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen habría sido uno de ellos. Pues, les voy a decir a ustedes por qué Sánchez, aunque tiene buenos padrinos, por ejemplo, un buen padrino de Sánchez es el señor Soros, pues no va a estar en la OTAN, no va a dirigir la OTAN, principalmente porque Estados Unidos se ha puesto. El jefe de Sánchez, el jefe político, el jefe económico es Soros, el jefe político es Zapatero. El señor Zapatero es el líder del cárter de Puebla. El señor Zapatero es el embajador de la dictadura de Venezuela y Sánchez ha metido en su gobierno, atención amigos, y esto lo saben todos, esto no es desinformar Ángel Barceló y Yolanda Díaz, esto no es desinformar, el señor Sánchez ha metido en su gobierno un partido franquicia de una potencia extranjera como Venezuela que es un partido marxista. Entonces, esto crea desconfianza porque los vínculos de Sánchez, imagínense controlando la OTAN, tendría en el eje del mar, tendría prácticamente información al dedillo, seguramente que Putin estaría dando saltos teniendo a Sánchez dirigiendo la OTAN, sabiendo a Sánchez de quién depende y quién es su jefe político. De hecho, fuentes de la Alianza Atlántica que han consultado varios medios de comunicación que afortunadamente ejercen un buen periodismo, ya saben ustedes que en las buenas piezas de periodismo hay una T, una T que viene abajo enmarcada en un cuadradito que significa que ese reportaje ha pasado los controles de un proyecto precioso que tiene un impulso anglosajón que se llama The Trust Project, es decir, es una supervisión que hay por parte de varias universidades y varios diarios anglosajones que certifican que efectivamente ustedes fíjense en la T, bueno pues los reportajes que tiene la T que hemos estado consultando, la Alianza Atlántica ha explicado a esos periodistas, pueden ustedes meterse y verlo, que se ha caído de la lista de Biden por los vaivenes permanentes con Unidas Podemos con respecto al apoyo de Ucrania porque efectivamente España pues es parte del flanco sur poco duro con Rusia y tú has apuntado muy bien la alegría que tendría Vladimir Putin, por lo tanto esa posición vamos a decir de perfil de Pedro Sánchez su ansiado puesto en la OTAN pues ha caído, ha caído enteros y por lo tanto yo creo que ni siquiera él se lo esperaba, es verdad que hacía varios meses que ya a pesar del esfuerzo por aproximarse al presidente de los Estados Unidos ha sido en balde y yo creo que ha sido el origen ha sido el maridaje con Podemos. Pues amigos vamos a continuar y en este bloque va a ser la última noticia atención dice más delitos de odio dice la Fiscalía investiga como delito de odio la afirmación de Santiago Ascal sobre la procedencia magrebí del asesino de Tirso de Molina dice el líder de Vox se equivocó sí pero guiándose por los testimonios de los vecinos de la zona hartos de los atracos que sucedían diariamente y de la inseguridad que sufre cada día dice la Fiscalía investiga un artículo del medio la Gaceta de la Iberosfera que fue convertido vía Twitter por Santiago Ascal por si incurría en el delito de odio en el que aseguraba que el asesino era de origen magrebí diciendo que no se acordarán de esta mujer ni habrá minutos de silencio ni portadas ni programas especiales hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos durante la entrevista de Telecinco con Pedro Piqueras Abascal admitió su equivocación al asumir que el presunto asesino de la mujer era magrebí a la vez que por otra parte recordaba que el dato de violaciones perpetradas por extranjeros es muy claro no ha podido ni siquiera negar Pedro Sánchez en el Congreso porque es un dato del Ministerio de Interior ha recalcado Abascal alguno dirá que es gente más desfavorecida que se ve obligada a la delincuencia pues es increíble o sea el señor Abascal comete un error se equivoca por decir que un magrebí ha asesinado a una mujer en Tiso Melina y viene la Fiscalía y le va a juzgar por delito de odio ahora Sánchez miente remiente y vuelve a cometer errores da indultos saca de tarras etcétera 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 es lo que hablamos es la doble vara de medir de la izquierda y de la extrema izquierda contra cualquier opinión o error que tenga la derecha salen todos como en una jauría en este caso además Jesús hay un hay un trasfondo muy inquietante y sí que se le pueden pedir cuentas al Estado español y sí que tendrían que entonar todos el mea culpa que no lo hace que consiste en lo siguiente este señor tenía trece antecedentes al menos policiales por robos lesiones y quebrantamientos de condena y ojito porque esta detención la primera vez que este señor ingresa en prisión estamos hablando de 2004 y la última vez de 2012 y la pregunta que le hemos sacado en este programa muchas veces es ¿cómo se entiende que este personaje con ese currículum delictivo está en la calle esté en la calle y haya terminado con la vida de Conchi que era una mujer muy querida en el barrio y ¿dónde están las responsabilidades de quienes tenían que velar para que este señor no estuviese fuera otra vez? o sea vamos a ver que la justicia ya sabemos que tiene sus tiempos pero es que estamos hablando de trece detenciones trece antecedentes policiales entonces habría que coger al juez que ha instruido sus casos exactamente y pedirle responsabilidad eso es o al juez que tendría que haberle juzgado si el juez de instrucción si hubiera instruido los casos y lo hubiera pasado al otro juez y no hubiera habido juicio pues a ese otro juez pero es que es increíble es que lo de España la justicia es un auténtico cachondeo y es verdad que el señor Abascal pues se equivocó con esto pero no quita de que hay un problema de seguridad en el centro de Madrid en Lavapié en Tirso Molina que la policía se deja la piel deteniendo a unos y a otros y luego van los señores jueces y por un lado entran y por otro salen o sea es que es una auténtica vergüenza pero ante la vergüenza que algunos tienen pues yo voy a recomendarles a todos ustedes que bueno este fin de semana cuando salgan y tengan una noche larga muy larga con los amigos que tienen que disfrutar después de tanto trabajo durante la semana y tomarse pues eso alguna copita además siempre sin pasarse y lógicamente no conduzcan pero si al día siguiente tienen resaca pues que tenemos estad de tos señor don David ¿qué le parece? pues una maravilla usted pues todos estos fines de semana que sale siempre se va a la ópera y luego toma pues un vinito mejor alguna copita mezcla se levanta con resaca y se toma su estad de tos eso te es mano de santo y queda usted eso es mano de santo pero además sin ir a la ópera eso te lo tomas para ir al kiosco a comprar el periódico también exactamente amigos la bebida milagrosa que te hace que te recuperes como el ave fénix estad de tos el remedio para las resacas en tiendas Naturhaus y en su en naturhaus.es y llamando al teléfono que tiene en pantalla 918331335 resucite como el ave fénix con estad de tos y amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar atención cuando Roberto Ceteno vamos a hablar lo que está pasando en Murcia importante también vamos a hablar atención del iaño y el testigo que confesó que le entregó 300 millones de pesetas de prisa a Garzón que mantiene un careo ante el juez y como no también vuelve el sindicato de la ceja y también vuelve amigos Macarena Lona Macarena quien la ha visto y el que la ve de ser la tache de la derecha española a dar mítines en prostíbulos todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿quieres proteger defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10.